No lo crees. De hecho, si el paso lo que estoy haciendo ahora mismo, que es un programa en MATLAB para calcularlo, probablemente no lo entiendes más que yo. ¿Cómo? No, porque tú piensas que las fórmulas están resoltas en papel y así está, es un código largo, es un código de cálculo. Lo que he hecho. Entonces, yo creo que tú lo entiendes más que yo. No lo sé. Ahora me estoy dedicando a la comunicación. ¿A qué? ¿Fornicación? ¿Cómo? ¿Has dicho que el dios? ¿Fornicación? ¿Fornicación también? Tan como puedo. Pero tampoco puedo tampoco, ¿eh? Lo que te dicen, ya. Que tengo una edad también. No, no, lo que me dicen también por la edad ya. No estoy como lo que tenía. Una cosa que m'expliquen els col·legues que tinc jo, que son albumáticos, es que compartían clase en sauditas. Que estudiaban, sí, fèiem... Compartían clase en qui? En sauditas. Em vas a dir, lo importante es estar yo. Pues que compartían clase en gente de Arabia Saudí, en sauditas. Hòstia. I que... Compartís clase en molts índios. Molts? Índios. Índios. Quan estava fent el treball de final de grau, estava en una empresa dins de la UTI. Y ahí en la investigación y tal. Y ahí en molts índios. Pero en un despatx érem 6 personas y en 6, 4 érem índios. Collons. Sí. Per què? Els índios son molt aeronàtics o no? Pues... yo no em tenia tan clar, pero fa dos o tres años se va contar uno de los profesores que la Índia está convertint-se en una potencia aeronautica a todo el potente. Sí, i tenen. Jo sabia que tenien els portavions i tot això que estan. I tenen... i han fabricat avions. I això no sabien. Sí, sí, tenen avions. I això que ara mateix has que ens ho coïs 30 adaptats o a lo i xina, pero que vamos, que dan un embalatge. Sí, sí, sí. Sí, això que te dic, estan incrementant moltíssim, perquè tothom parlo de la Xina, però la Índia s'està fotent, vamos. Està bé, això. Bueno, veurem. D'aquí uns anys a veure què fan. Sí, sí, sí. A veure, 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 a veure. I mentre a Espanya traem-nos de projectes, deixem-nos Europa apartats. De fet, ara, mira la bona reputació que té a Espanya, la fregata aquesta d'enavanti. Ah, sí. Què li ha passat ara? Que s'ha enfonsat, tio, que s'ha enfonsat. Ah, s'ha enfonsat? Jo pensava que l'havien tret de serre i ja està. Està a tota l'aigua, tio. Mira, espera, que tu esco la foto. T'he dit, tio, però què dius? Enserio? Sí. Doncs mira, per això m'he sigut a mi tants vídeos de YouTube. Estava mirant-ho i ja. Fé un sol que te l'ensenyo. El que veig la foto, eh, com està? Et passaré l'article al diari. Amb l'arro arribaria alli a Port-olísernó, no? Sí. Sí? Doncs vaig anar amb l'arro, tu. És que això... El que veig és en quin estat està. O sigui, el radar és l'única part del que sí que no està a tota l'aigua, tio. Sí. Ja veus? Ai, gola, robo. El veus la foto? A veure? Pau, diu, peba si en dissaï. Com? No, res. Doncs es veu que la... Coi, va, tio. La lloc que van... T'està l'aigua, tio. Hombre, vamos a pensar de forma práctica, ¿vale? Muy mesura de llar este baixa, porque tal vez acabamos de arreglar el problema del submarino que no cabía tan fuerte. Y ahora ya tenemos así, ¿está pensando por alto? Un colega norueg meu que decía que lo que están haciendo es practicar anti-submarinos. Hostia. Hombre, el norueg tampoco está para hablar, ¿no? Hombre, el norueg no está tampoco para hablar, ¿no? ¿No eres tú quien nos decía hace un tiempo que se va a afonar un baixa y norueg también? No, este era el único que se ha afonado aquí, ¿sabía? Que le recorde. Hostia, no sé, quizás sí que se va a afonar un otro norueg. Tal vez estás hablando de este, yo pensaba que no estás hablando de un norueg. Puede ser. Bueno, es la fregata noruega perfectada por España. Sí. Ah, pues ya está, ya cuadra todo. Sí. Ya, ya. Ya, ya cuadra todo. ¿Qué ves padre? Fico el bulu-bulu súper ràpid, porque es como que... ¿Sabes que los baixes de estos... Es que estos baixes grans tenen diferentes compartiments, ¿no? Por así, es treca unas paredes... Sí, que no... Sí. Que te lo esperan, sí. Exacto. Pues es veu que no hayan estancos. Ya, tío, ¿qué dios? Pues... Que Navanti no les había fet estancos. Supongo que tendré que ver con eso, pero yo después... Es fa una semana estaba viendo un montón de pares de Navanto en YouTube, porque me aparecía. Y eran anuncios que hacían de los fregates. Estaban fijando esta fregata con algo brutal. Sí, pues mira que me ha originat brutal. Hombre, ¿para qué hablas submarinas? No me llamo. No me llamo. Como sea, ¿arribas o qué? Uy, uy, sí, estoy de camino, estoy de camino, ya. A més, si la aparques aquí, si la aparques un segundo de Ulisar, que te hará el Spam-Papain aquí, y si demà ya estarás aquí. Sí, ¿no? Y así ya. Exacte. Sí, porque ya, a la hora que es, ya... Poca cosa más haremos. ¿Por qué no voleu hacer un compresor? No. No me entiendo. No me entiendo. Pues... No me entiendo. No te he perdido. Te he perdido... No. Me ha dicho que embele al bubi. Ya un bubi de que... ¿Pero qué cojones? Ah, mira, voy a buscar... En el plan Chaca el rolejaren... Hostia... En X cosas, pues nosotros nos pueden rolejar en que mantenimos aviones de brindad. Exacto. Bueno, de hecho, aquí a las 3D tienen las horas de mantener, de verdad, también. Sí, lo voy a ver, que había como elementos y todo, ¿no? Sí, sí, o sea, podrás desmontar parte de todo esto. Bueno, por el costado podrás soltar la chapa, la paypintura. Después, hay componentes, diferentes componentes, y cuando te disparas no se espalda por las luces, las horas están cambiando, modificando, reparando, etc. O sea, hay una de las profesiones que será ingeniería, y será importante, porque, por ejemplo, en la mea Constellation, necesitaré a alguien que vaya reparando las cosas mientras estamos, ¿no? Qué guapo. Estaría prou guay hacer planes de mantenimiento de las luces. Sí, de hecho, de hecho, hay que hacer, porque seguro que es depreden en tiempo, ¿no? De hecho, hay luces que son como el coche de reparación, uno de los coches que llevo, y tú puedes ir, si a alguien se le espera de la nua al medio del espacio, pues tú vas hacia allá, pones la teva nua al costado, le pones unos drones también, y después le repadas tú manualmente. Eso es una profesión, voy a decir, hay gente que se dedicará solo a eso. A mí lo que me molaría sería agafar las nuestras naves, porque seguro que ya habrían dades de como se degradan los elementos, y hacer un planning de mantenimiento, como si fuera un avión, hacer el mantenimiento tal, mantenimiento tal, mantenimiento tal, y organizarlo, y montar un PDF, y todo eso tiene que mejorar. Es que eso se habrá de hacer. Que no es coño, cuando se comiencen a degradar todo, se habrá de pensar que es la manera más rápida, cuáles son los componentes que te agradan de forma más rápida, y cómo prevenirlo. Bueno, pues, tengo apuntes de mantenimiento, de una asignatura que se llama mantenimiento, y si, voy a buscarlos todos, y si pues no de verdad, y había una especie de guía para montar un planning, podríamos hacerlo, esto estaría probado, y es fácil, es muy simple, no hay ninguna cosa súper difícil, ni nada. Es que eso es lo que mucha gente no acaba de entender, pero todo lo que han explicado, eso habrás de comprobar, pero me gusta todo el tema económico, de la logística, de tener todos los materiales para repararles, porque imagina que se trata y necesitas el material, el component exacto, y estás al medio de no sé quina lluna, y se trata es de portar recanvi, si no portas el recanvi, brinca't. Claro, y tendrían que afectarme un anel, y cosas de ese, de sistemas en los que podemos echar, aunque estiguen trincados, y tal. Exacto. Podrían hacer todo eso, y lo organizamos. Por eso te digo, aquí es lo que mucha gente no acaba de entender, porque hay mucha gente que es pilla las naves más grandes de todo. Sí, bueno. Incluso se adona que las naves más grandes, cuando estigues dentro del juego, se han de mantener. Sí. Y primero que necesitará gente no es para hacerlo, porque si eres un pollastre sol, y tienes una nau de 300 personas, bueno, de 300 no, pero de 80 sí que... Pues igual, recuerda el otro día el Marry Climber, que necesitabas dos personas para engegarla, solo. Sí, sí, para engegar una nau necesitas dos personas, es una nau relativamente, no es la más grande. No, pero sé que he visto videos desde que he comentado y es brutal. Es súper grande. Por eso que te digo que a esta gente necesitan... Ah... Yo te digo que no, no en piensan. Y también falta... Mira, lo que nos va a pasar de ahí. Ahí están haciendo una misión con cazas. Bueno, luchar contra unos pollas que están a 30 kilómetros o 40 de una ciudad. Pero voy a decir, 30 kilómetros es lo mínimo, eh? Y nos quedamos sin gasolina, los cazas. Claro. Coño. Claro, porque... Y como las repostas, el gasto de dinero y todo. Sí. En dinero del juego, eh? Has de tornar a la... a la ciudad, a repostar, o tener una nau que te porte gasolina, un Hercules, vaya. Claro, pero si tú no tienes pasta, no te aconsegues pasta. Has de ser tripulante. Has de ser tripulante. Has de ganar. Has de vendre. Has de vendre al tu cos. Lo que siguen. Sí, sí. Hombre, eso estaría bien también. Simulador de... Hombre, seguro que algún padre. En los otros juegos yo he visto eso desencaparado. Hombre, en el GTA. En ir más lejos. Hoy el Silver se estaba insinuando a todos los guardiás de Houston. El tío. Es que es corta una nueva animación que son. Y después está la pasada en la captura. El tío, cómo le agrada el uniforme, el tío. Hostia, un uniforme y... Y después has tirado el terra con las manos obertas. En plan... En plan... ¿Qué hay de lo mío? 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 No te quedas inserido. Lo importante es la armadura y una arma. ¿Y armadura? ¿Puedo comprarme una de estas topegadas desde el principio? No, no tienes paso. No te arriba, no te arriba. No. No, no. No, no. Sí. 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 Nómenos de plástico. Porque hay un país en la ciudad que está contaminada. Estaré una foto donde... ¿L du Mundo está contaminado? Sí. Puedes respirar pero está contaminado. Sí. A ver... ¿Y por qué coidos ponen una ciudad en un lugar tan contaminado? No, porque al principio no está contaminado, Has de pensar que... Lord Bill es de un planeta que es Hurston. Hurston es una compañía, es Hurston Dynamics. ¿Cómo se dice ahora en la vida real? General Dynamics. General Dynamics, que hace todo el tema de armamento. Pues esta compañía se dedica a... tiene todo de mines para el planeta, y entonces está super contaminado, porque además hacen prácticas con las armas en el propio planeta donde están ellos. Esos chicos muy inteligentes. Y entonces van destrozando todo, y verás que todo el planeta está ple de chatarra, mierda, costes contaminadas, el mar este está contaminado. Y hay todo. Hay un tronco que todavía queda allá, lo último de lo último. Y todavía está vivo que son una mica de sabana. ¿Y se puede ir ahí directamente? Sí, sí. Y lo encuentras así. Tienes que ir a volar y ir a buscar a la sabana. Sí, sí. Es guapo, ya te digo. No, es súper chulo, ¿eh? Porque... Dóna molta sensació de llibertat el joc. D'això de, ostras, agafo la nau y voy a hacer un tom. Es guapo. Es guapo. Es guapo. Es guapo. Es guapo. No, ahora está apagado. Es apaga allí. Pero el Silver, que es buena persona, lo he apagado porque todos lo podéis hacer servir. Allí al Discord he hecho una foto de más o menos la flota que tenemos ahora. Más o menos, ¿eh? A la estima de lo que me parece que tenemos. He de poner un acceso directo porque ahora se habrá quedado perdido a la mitad de la hora. Sí. Bueno. ¿Qué es esa imagen que hay ahí en la lluvia? Es puede verlo y todo? Al bar, que tal, del Wish. Y se puede jugar a cartas o algo así, ¿no? No, se podrá, se podrá jugar a cartas y billar. De hecho, hay 9 que tienen billar dentro ya. Ya, dices, ¿por qué coño quieres puto billar en la putana o no? Pero así sí. Me parece que cada billarge entre planetas puede estar un ratillo, ¿eh? Paso minutos, sí. Pero tienes que hacer la parte del billar. Pero bueno, tampoco te cae el puto billar de las 6 años. Y al final eso que van a decir de que no harían el portaaviones por dentro es cierto, ¿no? El venga, pero el más grande. Hay un portaaviones petit que sí que estará por dentro. Sí, el que es una fregada. No, 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 no. Hay un otro más. El otro que... Te lo busco, esperad. No, mira, estoy en el General A1 que creo que no había visto hasta ahí. Ah, mira, ahora te enseñaré a esta. Ya, ahora. Pero es que es literalmente un portaaviones. Y este estará todo por dentro. Perdón. No, 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 no. Si te lo… No, 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 no. No, no. Sí, si te pagas tú, yo. De hecho, ahora mismo, aunque te pagas, no puedes comprarlo. Porque son restringidos, por ejemplo. Pero costan 1.500, estos. Pues no mucho, no sé. Puedes poner todos los caballeros del cielo dentro de todas las naves, las para allá. Además, cada hogar que ves aquí, cada plataforma, tiene una habitación para el piloto. Cada piloto tiene una habitación sola. Cada hogar también tiene un magasen. Pero si hay un magasen, solo para poner motos. Muy freaky. Mola mucho el pincho este. Sí, sí, pero pasa por casa. No, y además no te has sentido en los que somos intentar portar eso. No, no. No es queda muy grande. No, no, si no es queda muy grande. Porque claro, hay piloto, hay marinas, gente que lo que dicen de mantenimiento. No, no, no. Falta mucha gente. Si quieres un piloto con todas las naves, es decir que son 6 naves, 7. Son 7 naves. Como mínimo, tienes que tener un piloto por naves. Imagínate ya 7 o 8 personas. Aparte, el Kraken, para portarlo necesitas unas 10 personas mínimo. Por lo tanto, ya estamos hablando de prácticamente unas 20 personas. Si sobre, quieres portar marinas, porque, obviamente, ¿por qué coño quieres ir si no puedes despreocupar nada? Se lo has puesto como mínimo unos 10 más. Por lo tanto, ya estamos hablando de 30 personas mínimo. Y sume sigue. Si ahora yo... Si ahora yo... Si ahora yo... La Freelancer también son 4. La Freelancer también son 4. Claro, hay mucha gente por naves. No podemos omplir ni las propias naves que tenemos, imaginad. La... No, no es que... No, no es que... No es una pena. Pero bueno, siempre podrás hacer de tripular en alguna otra nave o algo así. Sí... Sí... Y además el Magnetart, que es muy más béstimo. La Carra. Dejará pujar ahí. ¿Quién tiene el Magnetart? Creo que es 10 de la Carra. Ah, vale. Pero yo no sé si será más grande. Sí... De casi 200 metros de alargada. De alargada, eh. No sé si será más grande. Puyo. El problema de la Carra, que será después para para salir del poste. Si ahora todo esto está apagado. Yo creo que habrán naves que no se muevan directamente. Sí. Yo creo que mucha gente de esta, que se ha comprado de mucha pasta, después no podrán moer las naves. Hmm. Yo creo que ya van a estar con una bombolla. No sé si es que no se muevan, sino que no estarán en Sporch. Si no, es que no. Las más grandes de todas no caben en Sporch. Si no, es que no. Las más grandes de todas no caben en Sporch. Las más grandes de todas no caben en Sporch. No. Es que no se muevan en Sporch. No, es que no se muevan en Sporch. No, no. Pero el problema de la gente ya es que ya no te he sentido. No. Ya es más grande. Hombre, si vols. Puedes montarte festes ahí dentro. Sí. No me refieres con una fiesta de una casa, sino festes de moros y cristianos o algo por el estilo. Sí. Hombre, de fet, hay una que es la 890 que ella sí que podrá hacer unas festas. Yo es de Putiferio. Allo, eh, 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 eh. Imaginaré que la 890 aquesta té una piscina. Y si no te agrada tener una piscina dentro de una puta nau, tens también una cova. Una gruta. Como la mansión del Playboy. Una cova con un jacuzzi. De puta madre. ¿Pero qué quieres una cova con un jacuzzi? Pues eso es de, te digo, de oligarca rusa. Tavallos del cel decidís dejarse el negocio de las PMC's para afetarse en el putiferio. Y estoy seguro que... Y eso, mira, t'ofirmaría y jugarías en cuanta hora. Es que cuando salga el juego hay mucha gente que montará festas guarras en el... Tienes una nota esta. Sí, es lo que el día sí, ya lo hace la gente en el... En el GTA. Eh, imagínate. Y esta nueva ya está feta por el juego. Está clarísimo, eh. Ahi me voy a mirar la película esa de Ready Player One. No sé si es de la he visto. ¿Eh? ¿No la he visto? ¿La qué? La de Ready Player One. ¿He visto esta película? Sí, creo que sí que la he visto. De la Spielberg. La película de Player One. Vale. Pues... Está súper bien. Sí. O sea, de... ¿De qué no va? D'això, de que te ficaban las ulleres aquellas de realidad virtual y... Y te ficas a hacer... Vale. ¿Era esta que tenía un montón de referencias, no? Sí. Sí, sí, sí. Vale, no la he visto. Sí, sí. Sí, sobre el Minecraft y... Sí, sí, total. Sí, sí. Y hay un... Sobre así un casino también. Y también hay un motel que la gente hace... Sí, sí. O sí, que seguro que se puede hacer putifério. Está ya pronto, eh. Bueno, estoy que a 9.000 kilómetros, encara. De no me voy a pasar a mi mateixa. Sí, tú mira, eh. Ahí viene ahí. Laia, que el rato que porté un charrany encara no ha arribado. Encara acabaré yo antes el trabajo. Sí, sí. O sea, y encara no... No la sé el compreso antes que ella... Bueno, pero... Estoy haciendo un Word resumiendo el proceso de cálculo que si vos el pasa lo enteneu de lo bien explicado que está. Así m'agrada. Como cuando a mí me tocaba explicar diseños de cosas, tío. Diseños de... Oster o cosas de estas. Buah, tío. Eso es lo que más me costa a mí. Sí, es claro. Pero una burra es súper complicada. El pasas la vida calculando y tal, y el tienes a hacer cosas y dices y dices, tío, no puc. En el TFG la presentación lo estoy pasando fatal. Sí, no, eso es el problema que tengo. Porque hacer el diseño, que te ponen buena nota, eso es relativamente fácil. Es decir, una manica de buena agulla y tal, lo haces, pero después lo has explicado de forma que sea coherent. Claro de te pensar. No le puedes decir simplemente lo que has hecho. Es decir, también, todos los antecedentes, todos los de esto, los coherentes hórpísticos... Estoy... La puta mierda. No sé, es un problema. Es decir, es lo que cuenta casi la meitat de la nota. Nosotros tenemos muchas assignatures que tenemos que hacer un trabajo súper tocho, muy tocho, pero muy, muy tocho. Es decir, diseñar un motor de avión, como este, y al final lo único que se ve es la presentación. Toda la feina da igual si no se hace bien la presentación. Es decir, es muy importante. A mi pasa lo mismo también, nos hacen hacer videos. ¿Puedo estar guardando un trabajo durante meses? Después de entregar un video de 5 minutos y si aquel video de 5 minutos también está bien. En el TFG he estado un año y medio, y a la hora de presentarlo tengo que presentarlo en una presentación de 10 minutos, y es como, tío, es imposible. Y no la caguis. Y no la caguis, claro, pero la cosa es que así no y todo, suposando que no la cague, que espero no cagarla, yo no puedo presentar todo ese trabajo en 10 minutos, tengo que dejarme la mitad de cosas. Claro, no, es que es una otra cosa, filtrar todo. Eso me pasa también en algunos de estos documentos que te dicen, o sea, me has d'explicar tal, tal, igual, es dos páginas, ¿no? Y yo lo que hago siempre es, escribo siempre el texto en serio y después comienzo a retallar. Y va retallando y va retallando frases y frases y frases, hasta que al final hay una cosa que es una mica así. Ya, yo el problema que tengo es que, claro, me pongo a retallar, pues, ya de por sí he hecho el TFG prou cort, entonces, todo lo que hay en el TFG es resumido. Todo lo que lleve ahí es saltar a mi información y cosas que no tengo que comentar. Sí, sí, cosas vitales. Claro. Como que tengo que poner a hablar de eso sin plantear cómo he hecho el cálculo y es una cosa súper importante, pero es que si no no puedo hablar de resultados, entonces... No sé, retroalimenta. Recuerda que cuando yo hice el trabajo de final, cuando yo hice informática, cuando yo hice un juego de rol, básicamente. Claro, no podía explicar nada, porque no puedes explicar nada de eso. Es que no podía explicar ni la historia del juego de rol, porque no tenía tiempo. Claro. Tienes que explicar lo tècnic, no más y ya está, no tenías más de más. Ni lo tècnic, voy a hacer un resum del resum. Bueno, ya hemos llegado. Una escogoda. Que dolor. Uff. Me quedé de pillar el dit. A ver. A la compresa. No, oja, ¿te imaginas? Pues tenemos así, yo no había visto uno de pro, y así en la universidad tenemos un motor de... de un F4 o algo así, no sé por qué. A ver, qué chulo. No sé por qué, ¿vale? Tenemos el de un Mirage, que dice, vale. No está parado, solo está en exposición. Pero el del Mirage Quadra, porque es de un avión que... cuando ya se tiene otra articulación. Pero el Mirage 4. Sí, porque... Estaban a Manices. Los Mirage 4. No, el Mirage 1. Un F1. Ah, el F1, sí. Un F1. Un F1. Ara van a acabar a la Argentina, el último. Ahora, ¿no, han servido los Eurofighters, no? how tal del Mirage? Ahora gastan Eurofighters si F18. Si, no, los F18 sí, pero el Eurofighters son los que la cambiaron por los Mirage. Ah, sí. El F2 No. Pero, ¿sí que qué estás haciendo? La cosa? La cosa es que ... Pues si vivitan hacia tu ¿On estàs tu? Sí, pero estás a 21.000 kilómetres, yo estoy en el Lizzarte. Ah. Volem ver el otro día como era el sal a la vez y todo y es que flipas. La turbina. La turbina y el compresor. Las dos cosas son más el compresor que la turbina. Lo ves y lo ves. Es enorme. No te parece saber cómo es eso. Es una trituradora. Pues sí. Puedo pasar una foto cuando vuelvo. Pero es cierto, está haciendo el sal. No nos lo verás. Digamos, ¿qué? La de esto, la B. Estás a 21.000 kilómetros. Que ya vinc, que ya vinc. ¿Has de andar a peo? Es un problema. ¿Cómo a peo? ¿Has de hacer el sal? Sí, ya vinc. Me le hacen saludos si no. Voy a preparar la orquesta. Ahora estoy en 1000 kilómetros. Pues bien. Ya estoy aquí. Aquí, 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 no, ¿eh? Ya estoy aquí. Ya tengo polos ahí hacia adelante. Ahora te veo... Ah, ahora 23 kilómetros. Espere, espere, paso por el costado. Ah, ¿estás por aquí? Ven aquí para ti. No me agafa el radar. Estás a más distancia. Pero... A ver... No. Martí... Ah, no. Una origen marcada. Muy bien que me has puesto a tu. No, no, no. Has me agarcado las flacc? No, venga una arroa. Venga una arroa. ¿Tú qué vas con la vinya? Sí, me ves que estoy cargando con el, con tu. Ahora sí. Eeeh... ¿Te has menjado los flacc? Ah, hola. ¿Has visto la...? No, no, no. La vigila no sigues gaire. Y... ahora sí. Ah, no puedo traer las bengales. ¿Volías hacer bengales por sobre tu? Ah. Ah, porque estamos en zona de Armística. Ya no existe, sí, sí. Son muy chulas las mangas del pitzo. Sí, ahora has de cerrar porque si no, no te cobrarías de dar las penpoint. Ah, claro, claro, pues está. Vaig... Vaig cap allá. Desconecteis aquí, habrías de tornar de mar. Has de aprender la manera de traer el bloc. ¿Com el bloc? Si no, ahora te mataría. Sí, tiro en adelante. Sí, estoy contenta de haber preso como se trae el... ...la marcha en detrás. ¿Te recuerdas aquí? Hostia, sí, 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 sí. ¿Qué pardí chicos? Qué triste. Yo... Yo... Yo diría... Yo es que... Yo es que... No puede ser. S'ha de poder hacer... Es que... Un cancharró tan gran... Él me está cagando. Te digo, cabrón, ¿no? Que me pasen un hangar que no quisiera. Claro... Y además es que es eso... Que vale que sí que está en... En alfa y todo eso, pero... Sí. Sí. Sí, ¿no? Si se ha arribado y maldra. Sí. 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 No, no. No, no. Sí. 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 No pueden ocâter 1. Sí. 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 Yo creo que estoy aquí. Sí. 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 No, no, no. Sí. Sí. ¿Por qué a mí el Quantum? ¿Me suelteu o no ahora? Ahora sí. No sé qué coño es para hacer la conexión hoy aquí. Batallan. ¿Sí? ¿Y se te batallan? Se me batallan. ¿Puedes jugar al Quantum Drive o...? Es que no entiendo. Has de apretar la B. Ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé. No sé por qué no funciona, tío. Yo que no he tingut mai problemes amb el Quantum Drive. Hostia, pues a mí no sé por qué. Es Quantum Drive. El Hyper Drive, per entendre. Sí, el salt. ¿Ves? ¿Ves a Star Wars que hay el Hyper Drive? Sí, lo que fèiem para intentar huir. Exacto, eso, precisamente. Funciona aquí igual. De los futurs estelars. Aquí funciona igual. Si el Dragon puede intentar huir. ¿Y si tiene suerte y es prou rápido? ¿Te has dado vueltas, el Corsair? Espera. Uy, oh, madre mía, ¿qué estás f***? Espera, te f*** ya. Espera, que venga, venga, venga. Mira, te explico. Estaba el Corsair en la cabina de pilot y estaba el de arriba. Mira, aquí he visto una habitable. Pues ahora me lo encuentro, volando por aquí del Adenal. ¿Tiene que explicarlo, Rona? Mira. Rona f*** un flash. ¿Cuántos en la tercera fase? Eso pasa por tocar la tecla que no toca. Que se frota. No lo entenc, tío. ¿Por qué no me va el Quantum? A la teva, ¿no me funciona? Espera, vén al darrere que te lo faig yo. La mena, uuuh, uuuh, está preparada para que no me la robin. Exacto, para novatos. Has de clouar el Codi Secrets, I Love Me. I Love Me. Mentre no siguis roto furris, la que es. Anava a dir que es raro, que no hi hagi res d'un furri. Furris forever, ¿no? Espera, et porto yo. Pero no lo entenc, porque... A ver si, ¿eh? Oye, sí. Vale. Feta, la has marcat ya, ¿no? Ya está marcat, ya está marcat el de hecho. ¿Puedes capallar? M'encanta la utilitat que té això. Uy. Ah, m'havia hecho incluso las poolings. Sí, pero no me va. ¿Ves? Ya tú la primera. Lo que pasa es que es un barrio y no volía volar la liquidización. Pero es que me parece increíble porque... Comenzo a dar-li la B y digo, pero ¿por qué no? Ya te digo, es igual que le faci el taxista. He estat batallet aquí darrere. Aixina evita gastar el gasolina. Es que la Avenger té un llit al darrere, no sé si ho has vist, en la caseta. Sí, sé que heu vist. Y te daré algo que puede ser o de una especie de preso, ¿no? Sí. El puedes cambiar. Puedes portar... Si vas, te casar recompensar... ¿Puedes tener unas miliceles, para los que capturéis o puedes poner a carrega? M'agrada la parte del carrega. O puedes fosar el coche, que es el cariño a mitad de gana. Un carro y coche. Però un coche de golf, eh. Ahora te faremos las capturas. No es que es de nit, pero bueno. Ah, una cosa. Ah, estamos a 60 kilómetros de... ¿Es por? Es rápida que están ahora. Sí. A mí me ha agradado. Y te carga, eh. O sea, pues fíjate a carrega aquí y... Pero es una mica así... Es como un caza que puede fíjate a carrega. Sí. Es... No, no. A mí, si tengas que compararlo con algo que existiera hoy en día, lo compararía en un Mi-24. Pingüí, tío. ¿Qué? A un pingüí. ¿Por qué? De forma de pingüí. De forma de pingüí aquí. Hostia, tío. No me había pensado, coño. Un malvado. Algo que podía haber asociado algo tan guapo a algo asociado al pingüí por culpa vostra. Es un pingüí. Le digo en el pingüí, de hecho, de Nick. Ahora, aquí al joc, el mod que tiene es el pingüí. Ah, fa soledad el pingüí, pero no puedo, porque la dona está dormiendo y... ¡Fate que me tiro el cap! Si me ha hecho un poco su resto. Aquí es muy divertido, es la Starfarad. M'agrada mucho. Hombre, es que las que sonen así de grandes, tío. Fíjate de todo. Es lo que te digo que tienes la sala de Starl, no sé qué. Lo único que no me gusta es que no es militar. Vale, y hay una versión militar. Y hay una versión militar, tío. ¿Y qué haces? Colo verde. Sí, está pintada de verde en plan militar. Esto es más metal y más espartán. ¿Qué sé qué rius? Para eso digo, es militar, porque está pintada de color verde militar y ya está arreglado. No, 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 no. No, no, que tiene más cosas, tiene más armas y todo eso, pero... Hay mísios que son más grandes que personas, tío. Pero que sí, sí. Muy salvaje. Que si la pintas de así de taronja es de repartir butano, ¿sabes? ¿Cómo? Que si la pintas de taronja, pues repartir butano por el espacio. Sí, haces de puta de nit, ¿eh? Tendría ser que una especie de hércules, aquesta. Ojo, que aquí también vamos a tener problemas un día, ¿eh? ¿Te recuerdas de aquel palo? Sí, sí. Que yo quería robar. Precisamente. Ah, te pones de piloto, ¿eh? Sí. ¿Cuándo estás a la terra? Porque no entra ninguno. A mí me gusta mucho una que me voy a ver el otro día también. ¿Qué es lo que se dice? No, no lo sé. No sé cómo se dice, pero te compro de esas laterales y unas ametrallagoras que tú mismo puedes agarrar. A la Valkyria. A la Valkyria. Va ser que aquella es muy inútil, porque no es puedes hacer servir de dropship. Sí, para llevar a la gente en plena sal. ¿Hay gente aquí? Claro, esa para alguien que tenga un Kraken o algo así no le vendría muy bien, ¿no? Sí, pero un Kraken va bien, aquella. No, pero voy a ver, tienes el Kraken, tienes el damunt de la Valkyria. ¿Cómo hemos atarrado, espera? Hemos atarrado. Sí, damunt de una pedra. Ya estás. Ya que te pateco. Uy, 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 uy. Tá embolcada, embolcada. Oh, qué, hem cotidado. Sí, qué se me casó. No hem tocado. Lo que pasa es que debería ser intentado. Eh, correctamente. Ah, eso debería ser intentado que no tengas ningún pedra de nombrero para poner el με加油. Tiene una pedra al lado, ¿ahora? No, ahora no, ahora no. Ah, el que queda cerrado, eh? Ahora voy a encontrar el carro de coche. Pasa el piloto ahora, porque nadie... Voy. Eh... Que vendrá un tío con la aurora a tocar los colores. Hostia, no puedo apoyar, tío. El otro día estábamos aparcados en la Constellación. No puedo apoyar, ahora. Una aurora a dar para el culo. Eh, ¿qué puedo hacer? ¿El puedo remontar? Sí, vamos intentarlo. Sí, vamos intentarlo. Lo han rebautado todo, eh? Y le quedaba la nau vermella. Va surgir el pitán. Que andamos a poner el coche, el VTR que te digo yo, a dentro de la nau. Y justo cuando andamos a poner el palo, meto el ascensor, y comenzamos a pujar. Y vamos a tocar contra el ascensor. Hostia. Es una puta, porque se va a cargar casi toda la nau, y todo eso. Entonces nos vamos a picar. Nos quedó el VTR de canto. Y le vamos a destruir. Pero el tío se va a escapar por potes. A ver, una aurora, si la hace servir bien. Veo una cutlas, eh? Son muchas cosas, eh? Silver, está aterrando una cutlas. ¿Has visto el carro de coche que ha acabado otra hora? No. Pero ojo que acaba de aterrar una cutlas. ¿Cuál es el carro de coche? Eh... ¿Cuál es el carro de coche? Eh... En el... ¿Cuál es el carro? Eh... Eh... Estaba acabado un tío. No puc. Tengo un carro de coche. Espera que... Tengo un carro de coche de coche. Tengo un carro de coche. ¿Qué pasa? ¿Tengo un carro de coche? ¿Tengo un carro de coche? ¿Tengo un carro de coche? No sé. Lo veo. Sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí que pasa. Coche de gol, ¿no? Coche de captura y le envío en el... Ah, sí. Te lo envío para el... Es corto. 14 euros, ¿no? Vale, aquel. Pero es que soy súper tío. Sí. También está asegurado de perder vida, ya. Pero voy a intentar entrarlo para el cul del... De la teva. Voy a ir para el cul con esto, tío. Venga, es triste. Es como un Twingo. Perdón. Ah, mira, tengo mi todo esto. Bien, bien. Ya te digo, perfecto, pero así es muy... Teletuby. Teletuby. Ah, mierda, pero... La ropa está una mica aquecada. Voy a intentar pujar. Si no, intento... ¿Puedes? Ahora ya estoy pujando. Olé, olé, olé. Olé, olé gas. Eh... Venga, te han callado. No, no, no. T'ha quedado del todo... Ah, perfecto, mira. A ver, un segundo. Mira, perfecto. Sí. O sea, entra bien y todo eso. Lo que pasa es que me está cayendo... Para detrás. Has de tanquear la puerta al detrás. Tanque la puerta al detrás. Coño. Ahora... ¿Qué ha pasado? 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 ¿Pero qué ha pasado? ¿Estás vivo? No, no. Estoy... Estoy... Estoy dando vueltas por la tierra. ¿Pero qué has hecho? ¿Has chocado? No lo sé, no lo tengo ni idea Porque ahí no nos pueden disparar, ¿no? Cuando entras en vehículos a veces bugues ¿No sos un criminal? No, yo no No, no, no ¿No estoy criminal a ti? No, no, yo estoy bien, yo estoy bien La putada es que ahora, claro, ¿cómo salto yo? ¿Cómo salto yo? He quedado aquí, abandonado en el planeta Demana a los burros casi Bueno, te voy a buscar ¿Cómo demandas? Hay unas balices que puedes tirar y te ven a buscar Bueno, si alguien quiere, puedes ir a buscar ¿Papá bien de ti matarte, no? Eso también puede pasar Pero qué cosa ha sido su verra Es como lo de la otra día O sea... ¿Qué ha hecho una cosa? Mira, si me ves las capturas Aquí se ve todo Ay, qué bueno No he hecho una mierda Venga, ya está Qué bueno, es que ha sido buenísimo ¿Por qué? Es que... Es que... Es que... Es que... Es que la porta Y explota la naga Bueno No está mal Y eso estoy comenzando... O sea, ha sustitado el meu buggy Que donaba la vuelta sobre mi mateix Ya empallo aquí Que le puedo robar la naga A ver si te voy El tío estará completamente El tío habrá flipado A ver, has de ver... Pesta a las plataformas petites Qué bueno No necesito A ver, te vengo a buscar A ver, con la cutlas Si vols, me puedes dejar abandonado Ah, pero no sé Faire reconocimiento táctico Ah, vale, ya lo veig Ya lo veig Ya lo veig He intentado traer alguna cosa A ver si me deja traer alguna naga No lo creo, eh Porque creo que aquí no es Deja traer cotxes Es que a las llunes No es podes traer cotxes ¿Por qué? Porque, no sé Las plataformas son petites No te deja traer las naves Estic com tu imagina'n Com una granja perduda Pel mig d'una lluna Per l'Star Wars Perduda aquí Perquè el d'anar on t'ha vingut Esclotat A veure, ¿qué entes? ¿Tú hi ha abandonat? És que encara hi ha moltes Sosos que estan buguades És que... Alumbia, ¿puedo traer la forn? Sí, eso m'havia passat també amb la otra Ah, mira Sí que tinc una que pot traer Has intentado? Es que llevan Aurora Que es un terror que es La Aurora que es de Catation Ah, no, es traer la Aurora Ah, no Aurora es más agrar No, no, es traer la cotxe No, no, es traer la cotxe D'a poco de ser traer la cotxe No, no, es traer la cotxe Sí ¿Vos que et pagui o no? Una melitzadora de rescate Dona una moneda Va, vinga, vaig a fer això Ah, quan et surtia alguna persona Que t'està demanant Que el portin a Portalisart Tu l'acceptes, ¿vale? Has d'acceptar amb el axén obert Vale, espera que m'estic apropant Amb el axén obert Igual No, no surt res Ve, 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 ve Encara no he fet Tres, dos, un Ara Accepta-la Vale Acceptar Sí Mira el taxista Però video name has accepted Your personal transport Si fas tota la moneda d'això T'ha donat una moneda, tio Una puta moneda Bueno, bé Soc català, tio Si fos el l'aix et pagaria 5 monedes Però això que m'és rata Per tant et pago una moneda En València Jo el convidaria a una casalla Ai, ai A veure Mira Farxat 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 Et surto en el mapa? Sí, sí, sí Si surto en una icona En t'estic jo Surten O sea, surten Un nom duplicat Una icona que en t'estic jo Clar, duplicat Perquè Tens a millar Parc Marti Clar Però si no estigués En una mateixa Parti Sortiré igual Clar, vaig intentar entrar Carre i cotxe A la Carles Hombre, a la Carles Era més fàcil Sí Pues m'agrada També la Carles Sí És com Molt macarra A veure És una nou Molt macarra És molt macarra O sea, la veig Com A mi m'agrada L'interior El que no m'agrada gens És el cockpit Sí, no El motiu No puc És super Mal aprofitar A mi no m'agrada l'interior Estic molt segut Sí A mi Sí Però és més maco Que l'exterior Per mi Per mi l'exterior I la cockpit Sobretot És que no el suposto Això que et puja Automàticament La cadira Sí A mi això no m'agrada Tampoc No m'agrada No sé per què Però no Probablement no Jo estic fent exploració Parc i Lunarda Mentre Ah guai No Ja et dic La gent s'han robat Aquest carri cotxe Però Pots fer cosetes Bueno Xeic Llegal Digue la gent Imagina que ja Acabava la meva Vale Perse'l Escat Heroic Digue Ojalá Pogues tornar a casa I no quedes Com un heroi Pergut Al mig d'una granja Especial Al mig d'una granja De Tatooine Però si fa No fa Ah mira Estàs aquí Sí Estic aquí Que ràpid Home 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 Buona nit User disconnected From your channel Per una moneda El que m'obliga a aterrar Eh Ah Aterrar Sí, sí M'obliga a aterrar aquí Així Estàs a la plataforma Sí, és que m'obliga a aterrar No, 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 pots atarar un polkis De fet Tira una mica sentó Més, més Més, més Tens el tren de terratge Tret Sí Sí, vale Baixa aquí Pots baixar Baixa 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 Això que et dic La carta està molt bé Perquè pot fer de tot Perquè et passes això que et dic Que no No m'agrada Obra el portal Bé Aquí serà més fàcil de pujar Perquè estàs en una plataforma Ah, pots obrir la porta Desta de la que vine Sí, però vull veure com entres O vols pujar amb el carrigoche No, no Puja, puja amb el carrigoche Por favor Community Pugi, puji Cora el piset Com que no me surt Ara, entres El seient Aquí Al mig de desbloquejar No, no? Sí Sí Ara, ja Puuuu Que divertit Ui, espera que he chocat Cricat Puuuu Ja et dic Per lo que és Sí Ja et dic A la llum en sens Ara Et dic Em fa, això pots explorar No, no I no t'ho que en conya Què és això que hi ha aquí? Llums No, no, no No està Al tren d'aterratxa De la Avenger Està darrera No l'has vist? Al tren d'aterratxa? Sí, sí, sí Tira enrere, tira enrere Tira enrere Tira, tira, tira Allà al fons Allà al fons Recta Mira, mira Hostia, ho ets aquí Volant Aquí, aquí, aquí Aquí, a la dreta No el veus? Sí, sí, sí El veig, el veig I ahí està Mira, aquí hi ha una Com es diu aquestes? Sí, una de càrrega No sé, aquí l'ha tret Ah, vols provar? Sí Sí Ja, te la deixo Te la deixo engegada Així, només de Hecho I això si pilles una freelancer Una casa Ja tens cotxe Ja tens, sí Sí Em sembla que aquestes rodes tan petites Que faig? No ho ligues Sí A veure Has deixat el motor encès, no? Pel que veu Sí, aquí l'ADA Sí Bueno, pensava que pujaríem Ràpid No sé No sé per què Però té el seu punt Em m'agrada Sí, està bé No aniràs tan ràpid com l'altre No té armament Però per veure de viatges Cosa d'aquesta Home, aquí a les pedres aquestes Sembla que va fent, no? Mira les caixes Quina les caixes Està sempre sota? No, no, no A la sota no No es quebrem Aquí no la dona Qué guà I aquí està Ha intentat pujar por la d'això Por la cadena Por la roda Aquí està La roda Aquesta és la roda I, i, i I més aquesta Crec que te la deixen portant a alguna ciutat Com a mínim A Arcorp El nou planeta que volen posar Te la deixen portar allà El que passa que la gent no la feia servir Has de fer una mica d'embrensides És com l'altre Però tampoc et passis Ah, ha xucat a l'esquerra Ah, aquest no tens excusa Vinga, una, l'última Vinga, ole, explotem Ara em vaig explotant per aquí No, no, es que No, es que Es que tira de costat No entres, no entres No No I, què has No has entiatat? Vinga, va Vinga, va ¿Vas a intentar un último? ¿Entendem de cul o què? Buah, ostia, pelot de cul No veo Vale, proba de cul No, 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 que no estàs No, te toca Te has tirat davant? Vale Ara gira Tira en darrere i cap a la teva dreta Tira un poc a poc Un poc en darrere i cap a la dreta Ah Tira a esquerra, doncs Tira en darrere a esquerra No, tira endavant Sí, espera, que Es que me he posat... Ah, no, ho està dient bé abans Tira endavant? Endavant a esquerra, ara Es que me había ficat la vista Tira endavant a esquerra Ara sí Endavant a esquerra Vale Ara tira endavant a esquerra Vale Ara quiet Tira endavant Ara para Ah, anda Es que tens una pilona al darrere Allí Ara es feina Ara tira Endavant a esquerra A esquerra Ah, també Va més ràpid Vale, ara para't Ara, perfecte Tira endavant Tira endavant Tira endavant Tira endavant Eh.... Tira endavant Tira endavant Tira endavant No tira Ya lo tienes, ya lo tienes, ya lo tienes... A ver... Salta, salta... Salto? Salto? No. Está me atropellado. No puedo entrar... A ver... si tanquemos la... Venga, ponla... No... Voy a probar una cosa, puede ser que explotis. Tanca la puerta. Muy bien, perfecta. Ahí está, así sí. Ya está, ya está. Transporta aquí que te puguis. Espera que te hacía la foto. Sí, mira. Has visto? Que he pensado. Hosti, he tancado la puerta. Ya está. A ver, quants podríamos colocar aquí dentro? Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Si el pones al medio, dos al medio, dos a la izquierda, dos a la derecha. Mira, es uno aquí, al darrere. Ya lo veo. Sí, sí. Pues mira, esta me encanta, la parte del darrere. Sí, la voy a ver. El que no me gusta es el cop, ya te digo. Bueno, y aquí que está súper buit. Sí, perdón, aquí hagués posat una taula aquí al medio. Una tauleta. Pero aparte es esto que no... Eso sí, lo que tienes abajo es que tienes taquillas, Per tant, puedes poner los trajes. Aquí tienes armamento. Está muy bien. No está malamente. El diseño está bien. No es lo de otro mundo. No está bien, pero... Venga, porto el listazo a ver si aconseguimos ir con el carricoche, sin aquecate y nada. Esta será la segunda examen. Veja'm cuando le fotis que voy a ver la explosión. ¿La explosión? No sé. No te has de checar poco a poco. A ver... Está todo con llegar, sí. Engines offline. Engines online. Venga, anemí. Vale, vale. ¿Estás bien? Está bien, ¿no? Sí, está perfecto. Ni se mueve. Calenta, por tanto, por tanto le salio a ese coñal cuando se baja por la cama. Sí, sí, está perfecto. Qué pasa. Muy económico. Bueno, pues ya, ahora va a echarlo, yo, tu gorro será más fácil. Sí, también. No es, además, porque no la voy a perder. Y a ti, que esta tampoco me gusta la forma. Sí, es una rana chafada, ¿no? No tengo. Lo que pasa es que sí, que por el precio que tiene, tienes una bodegueta, tienes una buena lección de armas, puedes dormir. Es una Avenger, pero versión en Solana. Sí. Oye, si solo puedes tener una sola nau y quieres hacer de todo, esta sería... Esta, sí. Es asequible. Muy bien. ¿Veis? ¿Veis? Aquí, con todas las meves nau, puedo hacer el Quantum super rápido. Y también, con la tuya, no sé por qué no puedo. Yo podría hacer las tuyas. Es que no tienes el paso aquí. Sí, puede ser. Quantum drive is now off. El que tengo curiosidad es la Dur, a ver cómo acabará. A ver, sí. No. 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 Tiene las limitaciones que tiene, pero bueno. Esta estampa. ¡Pum! Y el armamento está muy bien, esta también. Sí, no, sí. Así como... Lo que podría ser, está plena de armas. Multipropósito, ¿sabes? Está súper bien. Ya tenemos el guía, este. A la hora de tirar en prou espai al darrere, como para entrar al coche. Sí. Siempre los puedo entrar al costado, ¿no? ¿Ves? 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 Ya, hasta acabo de apagar. Un... Un... ¿Qué ves? Sí. ¡Vale, ya! Intentaré hacer maniobras. A ver si puedes... Yo creo que sí que podrás. Sí... Lo cín... Lo cín... Es que es súper nervioso el de chocarte. Sí. Te... te... te forza, te forza... ¿Tú qué haces hacer la... con mil maniobras? ¿Ahhh bueno ahora ya estás torn. Como quieras, soy de cul, ¿eh? Eh? No veo la pala de Rino y jugar. Vale, vale. Ya está, ya lo tienes, ya lo tienes. Helpful Stranger. Ahora, sí, tenemos espacio. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que no puedo ponerle mucho gas porque... No, no, porque bajarías a la otra garganta. Vale. Mira, perfecto, ya verás. Es muy... ¿El problema adentro o qué? Hombre, yo creo que por hecho en ningún, ¿no? No sé si pasará, pero... Sí, hombre... Es que no. Hemos de hacer unas fotos del momento aquí. Gambitero. Voy ahora. Aquí es que no sé si pasa para... Sí, es lo que yo creo. Sí que pasa, sí. Tira, tira. Mira. Sí, sí, sí. Aquí a l'esquerra hi ha un... Eh, mira. Sí. Sí. A l'esquerra hi ha un... Bueno, aquí hi ha... Ui. Es que se ha de hacer mucha precisión, ¿eh? Para los... Tables de estos que hay aquí. Ah, vale. Las bananas. No. Ah, sí, aquí. Aquí hay una entrada, ¿no? Aquí hay una entrada. Has de salir seguramente. Sí, habré de abrirte. ¿Puedo estar aquí? Espera. Espera, aquí abajo. ¿Puedo ir? Espera. Vale. Voy, voy, voy. Sí. Vale. Estaba haciendo fotos del momento. Ah, vale, vale. Moment Gambitero. Un momento ya te ya. Ah, espera. Els topes aquests que hay al costat? ¿Tú crees que pasaremos? No sé si... No sé si... Ah, sí. Això d'aquí. Yo creo que está hecho precisamente para evitar estas cosas. A ver... Espera, eh. Has de abrir. Ah, sí que entra, sí. Ui, no. Super. Es just, yo creo que no... Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Parta't al mig, no? Sí, sí. Entro si quedé desperat. Ah, casi. Sí, sí, sí. Ja està, ja està. Espera. Espera, espera. Has d'entrar més, si no, no tancarà la porta. Ui, ja està. Ara vas t'obrir per l'altre, que està. Quina cosa més salvació també. Ja, 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 ja. Bueno, pues ya está. Por l'isar el web. Hola, mira. Qué tan bueno. ¿Visional el terreno? Ja, 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 ja. Entra, entra, va. Entra, va. Entra, ja, ja, ja. A ver, porque entro algún tirador... Y entro así que... Ja, 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 ja. ¿Estás entro? Sí, sí. Ja, ja, ja. Hola. Hola. Buenas. ¿Qué tal? Ja, ja, ja. Sí, qué bueno. Tienes fotos? Sí. A ver, aquesta la se te penja, eh? Porque son bones. Sí. No, 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 no... No, no... No, no, no... No Picturelo no, no... прям bien más. Espera a ver, ¿no? Espera que vingue alguien. Yo tampoco puedo ir a tu. Los padres estos son súper quietos aquí. Es una mica sensible eso, ¿eh? No está bien pensado eso con los chistes. Ay, ay, ay. No me pasa nada. Es un holograma. Yo no creo que siguen los primeros, ¿eh? Eso, friquísimo. Sí, sí. ¡Ojo en la vida! ¡Uy! Lo que pasa es que ahora es todo me está... ¿Por qué se puso la vista per sota? Ah, ¿puedo que se puso el móvil? Está parla... Espera. Ahora, ahora, esta está más a prop. ¿Quién pregunta por un transfóbico? ¿Algú pregunta? ¿Has visto algo? ¿Has visto algo? ¿Eh? Ya, por aquí es peor. Ah, no, es lo que me entras. Sí. Ah, aquí la tenda. Lo más que ya te digo, ¿eh? Eso no está bien pensado. ¿El qué? Reclamar a la administración. Ah. Ah, ya, ya. No, por aquí no pasas. Sí, que pasas. Ah, sí, sí. Algún me está responiendo. No, 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 no. ¿Volfica adentro? Vale Hola Pues ya había yo afuera, ¿eh? Pero yo no escuché el nubes ¿Por qué lo puse a palcear? ¿Por qué si te voy a mirar? No, ¿por qué se me ha entrado? No, 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 no Jajaja, a ver si vuelvo. A ver si vuelvo. Es mago, ¿dans? Puede que ahora cuando vives tan bien. Si, si, si. Si, si, si. Si, en este espacio, mira ahí verás. ¿Por qué lo voy? Y al paso es que le falta una mica de rank de JIR. Ya sería la vacuna. Mira a ver quién queda. ¿Qué tal? ¿Para al aquí? Ahí va. ¿Vale? ¿No sería más? ¿No es que hayas desconectado? ¿No es que hayas desconectado? Ya, ya, tela. Es por comprar armas a esta hora. Ya. ¿Cómo es así? Si, ya. Mira, un. Ya. No lo sabías. Estaba. 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 ¿Está aquí? No. No. Apuchena te ha comprado... Pues ha entrado aquí dentro. Pero no lo han callado aquí. Sí, pasará como a la Kutlash. Se queda aquí. Sí. Esperemos aquí a ver si hay alguien. Bueno, ya me espero. Si quieres ir, puedes ir. Sí, te dejaré aquí. Te dejaré aquí a mal. Ha molado, ha molado. Hombre, ya que lo han ido a buscar. ¿Es el primer que el trae uno o no? No, es el segundo. Lo has conseguido. Sé que... Segur que alguien trae la... ¿Te pito? No. No. Lo mejor es que abans m'estaven demanant que surti entre los landing pads. Para ir fuera. Pero hemos ido tan rápido que al final nos hemos quejado. Ah. O sea que el colón está como un anago, eso. Suposo, ¿no? No hay ni idea. No hay ni idea. Sí, hace un año o así. El problema es que explotaban. Sí. Sí. Cuando chocabas contra algo de tu publicidad. Aparte que matabas de gente, también podías explotar. Y no hay ni idea de que despuésja la res ante el embolador. ¿Uy? Uy. Esa es la... es el de la banda, es el de la banda también. ¿Quieres fallarlo? ¿No has fallado? Está flipada, ¿eh? Y a dos sonates a un carro y coche a dentro de Polovisia. ¡Jajaja! Uy. Siempre he seguido un maldito. Uy. No hay algo de pujarla de... Parece que es que la... De un angle. Le falta angle, sí. No puja. No puja, ¿no? No puja, ¿no? Bueno, pues este... Feroxplor ha sido, ¿eh? Al final. Venga, tío. Eso no voy a hacer más. ¿Ves? Gracias a que te recocha. Ahora es cuán fuerte que tengo de cosas. Sí. Me encanta. Entregada. Entregada. ¿Qué te haría? Ah, no te burcines. No, no, no te pito. Va, es más la de serenguita. Mira, te pito. A ver, ¿puc sortir? Sí. Sí. Te han robado la Catlas. Ah, pues, a ver. Mira, mira, mira. ¿Veis cómo se está tirando? A ver. Ah, sí. Sí. Qué manguito. Ya no la puc reventar, ¿no? De ello del... A distancia. No. Pero en el futuro podrás feca. Cuando estás a distancia. Se lo puedes levantar. Oh, puta. Mira, a ver. No va, ya. Bueno, no, tío. Yo estoy aquí peta ya. Yo marcho. Buenas noches. Buenas noches. Venga, que vaya bien. Buenas noches. Pero lo aparcaré bien. Déjale ya aparcate ahí. Si no, tiran algo. Lo voy a poner en mi. Venga. Adiós. Venga, adiós. Adiós.